La Revolución de Los Ángeles es un proyecto muy ilusionante porque habla de lo mismo que habla el tema, es de cambio social, de esperanza también dentro de una ficción que es muy atractiva y para mí es un barco en el que me quise subir desde el primer día, porque me lleva hacia el sitio que me ilusiona y que creo que todo el mundo debe ir, de la reflexión, el cambio social y hacia este tipo de cosas. Estaba haciendo mi día a día cuando me invadieron esas imágenes de las manifestaciones de Madrid en noviembre del año pasado y había imágenes brutales como un hombre con las manos llenas de sangre o gente gritando desesperada y eso es lo que intenté un poco introducir en la canción esas imágenes potentes en la letra y también un poco ese sonido profundo, es lo que me inspiró. Música Esta canción se titula Like We Do, que significa como nosotros y se titula así porque habla de cómo nosotros tenemos que hacer para llevar la sociedad o para llevar las mentiras que nos hacen tragar y habla de cómo nosotros lo hacemos y cómo lo harán las generaciones futuras. Por esa comparación viene el título. Música El cuerpo principal de la canción lo escribí en una mañana y luego pues siempre vas añadiendo, retocando frases, pero las imágenes principales que se pueden ver en la canción las escribí en la mañana que pues vi las noticias, y me puse a escribir un poco como quien relata lo que ve. Quería transmitir un poco lo que yo oía de esas manifestaciones, oía los gritos de la gente y un poco esa parte final del grito es lo que se podía oír en las calles un poco adaptado a la música. Música 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 Lo que me gustaría o lo que quiero conseguir con este tema es que la gente se quede muy impactada, está muy chocada, que se eche un poco hacia atrás incluso del shock y esto le haga pensar en lo que acaba de ver o oír y le remueva algo por dentro y no quiero ni que vayan hacia un lado ni para otro, simplemente ese golpe que se le lleven. Música Música